como ataca el demonio a los sacerdotes a los exorcistas os atacan en primero tratando de que abandonemos la oración a veces te atacan llenándote de trabajo para que estés de bordo y descuides la oración te atacan te pueden atacar por la soberbia claro un exorcista que tiene poder sobre el demonio oye puede creérselo muy fácilmente y me he encontrado casos te pueden atacar por los pecados capitales por la avaricia me he encontrado lugares del mundo donde los exorcistas cobran y eso es simonía es gravísimo luego eso acaban dejando el sacerdocio me he encontrado con los sacerdotes que han dejado el sacerdocio por ese motivo atacan por la lujuria porque te vienen ahora mismo hay muchos infiltrados en las iglesias en las parroquias y encargan a chicas bien parecidas que tal que vayan a por el cura en cuestión y claro como no estés fuerte pues no somos de piedra como no estés fuerte pues eres blanco fácil no te atacan por las fragilidades ordinarias que tenemos y por desgracia pues claro cuando no se ponen los medios pues eres imprudente pues las consecuencias son muy graves yo me he encontrado ya varios exorcistas que han dejado el sacerdocio no dejar de ser exorcistas en el sacerdocio otros que han muerto porque no se protegieron bien le hicieron maleficios que salió un cáncer y se lo llevó de momento otros o sea si tú estás en primera línea de combate no puedes estar en doble vida encontrado por ejemplo exorcistas que tenían doble vida somos tan vulnerables como cualquiera y cuando yo por ejemplo le digo a la gente padrecito no sé qué no sé cuándo digo tú reza por mí porque yo estoy mucho más expuesto que otros al estar combatiendo en primera línea de combate a los enemigos expuesto todavía a un exorcista que un sacerdote que no lo es hombre claro claro pero vamos que todo depende de el nivel en que tú estés combatiendo al demonio si tú eres un exorcista burócrata que no haces nada te va a dejar tranquilito claro ahora como tú y como tú seas un sacerdote que estás administrando los sacramentos predicando aclarando las ideas diciendo la gente haciendo atendiendo pastoralmente las personas haciendo sanación y liberación pues vaya por ti pero vamos fijo no entonces tenemos que ser muy humildes y saber que tenemos los pies de barro y tenemos que protegernos claro y tenemos y por eso yo también hago un llamamiento para que protejamos a nuestros sacerdotes con la oración y que estemos atentos y si vemos que uno está haciendo el tonto pues hablarle claro efectivamente el poder de la oración